Sean bienvenidos a Amigos Viajeros, donde la aventura y el riesgo está con nosotros. Recuerda que aquí vas a tener historias, cultura, conocer nuevos lugares y adicional para que tú también los conozcas y vayas y viajes tú también. Recuerda que puedes suscribirte, seguirnos, activar campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, hola mis queridos amigos viajeros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien. Y el día de hoy les voy a mostrar Así es la vida del campo. Estos hermosos paisajes que pueden observar en Boyacá. Y así es la vida del campo, donde comenzamos un hermoso día y vemos las gallinitas aquí corriendo como pueden ver. Es inigualable, la vida del campo es maravillosa. Es tranquila, es acogedora, donde observas paisajes increíbles. Es donde te conectas con el verde, donde estás tranquilo, donde nadie te molesta, donde estás seguro. Esto es genial. La vida del campo. Pues obviamente tiene sus actividades fuertes, porque aquí si tienes ganado hay que ir a ver ganado. Si cultivas, pues también no es que sea tan fácil. Es más tranquilo, es más acogedor, donde vas a sentir tranquilidad y además. Pero la vida del campo también es muy fuerte. Pero es muy acogedora, donde vas a sentir alegría, donde vas a sentirte muy, muy tranquilo. Aquí nuestros perritos. Allá nuestra hermosa, hermosa, hermosa montaña. Y vean, este cielo maravilloso que nos tocó el día de hoy. La vida del campo, sencillamente, en este caso, como podemos observar, tranquila y acogedora. Donde la pasamos muy chévere. Donde, si pueden observar aquí, casas muy a la distancia. En un lugar donde una casa casi cada kilómetro. Donde, pues, eso es lo que a veces afecta en el campo. Que no encontramos, como tal, lugares cercanos en casas. Pero hay lugares de lugares. Hay lugares donde podemos encontrar casas más cercanas. Pero hay lugares como este, donde es más alejado cada casa. Aún así es muy hermoso, como pueden ver. La vida del campo es sencillamente maravillosa. A menudo, la vida en el campo suele ir asociada a un entorno con menos población. Rodeado, pues, de animales, vegetación, hierba, árboles, cultivos. Bueno, en sí, indiscutiblemente, lo relacionamos con un entorno de menos contaminación. Un entorno donde te vas a sentir, en verdad, muy tranquilo. Un lugar en que los lujos, desde el punto de vista material, no predominan. A veces, vivir en una gran ciudad puede parecer que nos ofrece toda una serie de ventajas. Que hacen la vida allí, merezca, valga la pena. Pero lo cierto es que en los últimos años ha surgido una tendencia entre la población joven, contraria a la que habíamos visto hasta entonces. Son muchos los que abandonan las ciudades y se instalan en entornos rurales. Pues, buscando tranquilidad, precios más económicos y todos los beneficios que el campo puede ofrecernos. Miren estos caminos. En verdad que la vida del campo es maravillosa. Como les decía anteriormente, este verde es inigualable. Pues, vamos a descansar más, mejor. A la hora de pensar en el descanso ideal, nos imaginamos un lugar alejado de los ruidos de la ciudad. Del tráfico y de las voces de la gente de altas horas de la noche, ¿no? Cuando vives en el campo, es muy difícil que la hora de dormir se vea afectada por ruidos y luces procedentes del exterior. Ya que aquí de noche, es totalmente oscuridad en plenitud. Y lo lindo también es que puedes observar las estrellas y la luna a todo su esplendor. Eso es genial. Y pues, al llegar aquí la noche en el campo, el mundo se detiene y llega la hora del descanso. Mientras que en las ciudades, la vida puede continuar hasta todas las 24 horas. Por eso en el campo sentirás lo que es un auténtico sueño reparador. Tras dormir más y mejor. La vida del campo es maravillosa. Y así es la vida del campo. Pues, a algunos les toca más fuertes que a otros. A algunos les toca madrugar mucho para ordeñar. A algunos les toca aquí trabajar en sus cultivos. A algunos les toca aquí esforzarse bastante. Pues, tampoco es que la vida del campo sea color de rosa. Pero, nos mantiene muy ocupados. Haciendo actividades, diferentes opciones. Aquí nos acompaña nuestro amigo. Si lo han visto, ya ha salido en varias ocasiones. Nuestro amigo viajero. En este caso, nuestro amigo viajero perruno que nos acompaña. Por aquí caminando por estos charcos. Bueno, aquí en el campo hay que traer nuestras botas. Porque ahorita sí que llueve por todo lugar. Entonces, para no mojar nuestros zapatos, preferiblemente unas boticas. Vamos a conocer, vamos a ver aquí también, lo que es la vida del campo. Y conocer sus fuentes de agua. Pues, por lo general, la gente en el campo usa mucho los pozos. Que son aquí llamados pozos. Sí, miren, esto es un pozo. Pues, porque últimamente ha llovido mucho y le ha caído así mugre y demás. Se ve el agua un poco amarilla. Pero, aquí la utilizan mucho para comer, para los animales, para los cultivos, para todo. Eso se utiliza mucho acá. Y, pues, así es la vida del campo. Espléndida y como todo, como todo en la vida. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pues, aquí el mundo de la tecnología sí es un poco alejado. Y, pues, el tema del internet, pues, no es que sea la gran maravilla. Y muchas otras cosas que tiene desventaja. Pero tiene unas ventajas increíbles. Quiero que ustedes opinen, amigos viajeros. ¿Qué pros y qué contras ven en el campo? Y que si les gustaría vivir acá. En estos lugares tan maravillosos. En estos lugares encantadores. Que, en verdad, vale la pena visitar. Y cuando te sientas siempre en esa misma rutina, visita el campo. Esto es, amigos viajeros. Nos vemos en un próximo video.